Música Bienvenidos jóvenes de séptimo grado a su clase de matemáticas. Hoy desarrollaremos la unidad número 6, razón, proporcionalidad y porcentaje. La lección número 4, aplicación de la proporcionalidad. En su sección número 2, aplicación de la proporcionalidad inversa. Les saludo el profesor Obed Jonathan Méndez Flores, docente del Centro de Educación Básica José Castro López, ubicado en el departamento de Cortés, municipio de San Pedro Sula. Esta es la clase 3 de las 3 programadas para esta lección. El objetivo es resolver problemas aplicando la proporcionalidad inversa. El contenido lo encontramos en la página 172 de la guía del docente y en la página 138 del libro de texto del estudiante. Mismo que podemos descargar ingresando al portal educativo Educatrachos en el siguiente link. Iniciaremos la clase dándole solución a la tarea asignada el día anterior. Esta consistía en resolver el conjunto de ejercicios 4.3 que nos planteaba. Resuelva los siguientes problemas. Un campesino se tarda 5 días en sembrar 2 manzanas de maíz. Si el número de días que tarda es directamente proporcional al número de manzanas sembradas, ¿cuántos días se tardará en sembrar 6 manzanas de maíz? Muy bien, aquí para resolver ya tenemos una ventaja. Ya nos dicen que las magnitudes son directamente proporcionales. Ahora, el paso número 1 será definir quién es X y quién es Y, o sea, asignarle el valor de la variable a cada magnitud. Las magnitudes medibles nosotros tenemos que son la cantidad de manzanas de maíz a sembrar y el número de días que se tarda. Entonces, diremos que X es igual a la cantidad de manzanas sembradas y Y será el tiempo que se tarda en realizar dicha siembra. Por lo tanto, nosotros sabemos que son directamente proporcionales y podemos pasar al paso número 2, que es encontrar la constante de proporcionalidad. Al ser directamente proporcionales, la fórmula de este tipo de proporcionalidad es Y igual a A por X, donde A es la constante de proporcionalidad que nosotros vamos a buscar. Por lo tanto, consideremos, según el ejercicio, X es la cantidad de manzanas y dice que se sembraron dos manzanas de maíz en un tiempo de 5 días. Entonces, X es igual a 2 y Y, que es el tiempo, es igual a 5. Así que reemplazamos. Y sería 5, igual a A por X, que sería 2, entonces A por 2. Ahora aplicamos la propiedad simétrica y sería A por 2 es igual a 5. Para despejar, el 2 está multiplicando, entonces pasaría al otro lado a dividir utilizando transposición de términos. Por lo cual, A es igual a 5 dividido entre 2. Como esta no es una división exacta, el ejercicio queda así, A es igual a 5 medios. Por lo tanto, la constante de proporcionalidad es la fracción 5 medios. Y nosotros podemos escribir la fórmula de la siguiente manera. Y es igual a 5 medios de X. Muy bien. Y finalmente, el paso número 3. Utilizando esta fórmula que hemos obtenido, vamos a obtener el valor que estamos buscando, que es la cantidad de días que se tardará en sembrar 6 manzanas. Si la fórmula es Y igual a 5 medios de X, y nos dice que cuánto se tardará en sembrar 6 manzanas de maíz, recuerden que las manzanas es X, por lo tanto, X sería igual a 6. Así que nosotros decimos, al reemplazar, Y es igual a 5 medios, y en lugar de X escribimos 6. Por lo tanto, tendríamos que Y es igual a 15, porque 5 multiplicado por 6 nos da 30, y 30 dividido entre 2 es 15. Y así obtenemos que se tardarán 15 días en sembrar las 6 manzanas. Teníamos también el inciso B del mismo ejercicio. Entonces, este nos decía, se quiere preparar una cena para 16 personas, pero la receta dice una libra de carne para 4 personas. Si las libras de carne son directamente proporcionales al número de personas, ¿cuántas libras de carne se necesitarán para la nueva receta? Entonces nosotros venimos y decimos, definamos como paso número 1 la variable X y Y. En este caso, las variables cuáles serían, serían la cantidad de libras de carne y la cantidad de personas, quedando de la siguiente manera. Y es igual a las libras de carne o la cantidad de libras de carne que se comprarán, y X es la cantidad de personas. Muy bien, como ya sabemos que son directamente proporcionales, como paso número 2, encontraremos la constante de proporcionalidad con la fórmula Y igual a A por X. Acá nos dice que una libra equivale a 4 personas. Como Y es la cantidad de libras y X es la cantidad de personas, entonces de eso obtenemos que X es igual a 4, cantidad de personas, 4 personas, y para ello se necesitan una libra. Reemplazamos Y, que sería 1, es igual a A multiplicado por X, que sería 4. Al momento de despejar, tendríamos entonces, si el 4 está multiplicando, pasa a dividir, de lo cual obtenemos que el valor de A es un cuarto. Entonces, como esto no es una división exacta, nos queda expresado como un cuarto. Ahora, nuestra fórmula sería Y es igual a un cuarto de X. Y ahora, paso número 3, utilizar esta fórmula para encontrar el valor deseado, que en este caso es, ¿cuántas libras necesito para 16 personas? Que es lo que nos están pidiendo acá. Ah, ok, 16 personas, entonces diríamos que X es igual a 16, porque X es la cantidad de personas. Ahora, reemplazamos. Y, que es la cantidad de libras de carne, es igual a un cuarto multiplicado por 16. 16 por un cuarto nos da como resultado 4. Quiere decir, que se necesitarán 4 libras de carne para alimentar a las 16 personas. Muy bien. Ahora vamos a iniciar la clase abordando el tema proporcionalidad inversa, con el siguiente ejercicio. Ejemplo 4.4. En una excursión se viaja de Tegucigalpa a San Pedro Sula con una velocidad constante de 100 kilómetros por hora. Y se llega en 3 horas. Si se hace el mismo viaje a diferentes velocidades, los tiempos de llegada también son distintos. El tiempo representado con la variable Y es inversamente proporcional a la velocidad representada con la variable X. ¿Por qué nos dice que son inversamente proporcionales? Recordemos que nosotros ya estudiamos que si una magnitud aumenta y la otra disminuye, entonces estamos hablando de una proporcionalidad inversa. Y eso pasa con la relación velocidad-tiempo. Entre más rápido vaya, o sea, entre mayor velocidad, menor tiempo de llegada. Entonces eso es una proporcionalidad inversa. Muy bien. Resolvamos. La tabla nos muestra las diferentes velocidades que se han ido trabajando. Tenemos el dato principal que es, si voy a 100 kilómetros por hora, llego en 3 horas. Pero si voy a 75 kilómetros, llego en 4 horas. Miren, voy disminuyendo la velocidad y el tiempo de llegada va aumentando. Y nosotros debemos de investigar, ya vamos a ver los incisos del ejercicio, cuál será el tiempo para la velocidad de 60 kilómetros por hora y cuál será la velocidad para llegar en 6 horas. Muy bien. Aclaremos dichas dudas y resolvamos. Ya sabemos que son inversamente proporcionales. El inciso A nos pregunta, encuentre la constante de proporcionalidad A y exprese el valor de Y en términos de X. Lo primero que debemos de considerar es que aprendimos en las lecciones anteriores que la fórmula para la proporcionalidad inversa es Y igual a A, bueno no, A dividido entre X, no multiplicado, A dividido entre X. Ok. Y consideremos los datos iniciales. Nos dicen que la velocidad constante es de 100 y estamos diciendo que X es la velocidad y que el tiempo es Y, o sea 3. Ahora reemplacemos. Y vale 3 y es igual a A dividido entre X que vale 100, A sobre 100. Ahora despejemos. 100 está dividiendo, pasaría del otro lado a multiplicar, o sea que me quedaría 3 por 100 es igual a A. Si nosotros queremos despejar para A, aplicamos la simétrica y decimos, ¿cuánto es 3 por 100? A es igual a 300. Por lo tanto, la constante de proporcionalidad es 300. Y podemos decir que la fórmula para este ejercicio es igual a 300 sobre X. Y igual a 300 sobre X. Y ya hemos resuelto el inciso A. Ahora vamos al inciso B. En el inciso B nos plantean, si se viajó a 60 kilómetros por hora, ¿en cuántas horas se llegó? Que sería resolver esta parte de la tabla. Ok. Dice que vamos a 60 kilómetros por hora. Esto es una velocidad y la velocidad está representada mediante la letra X. Considerando la fórmula Y igual a 300 sobre X que acabamos de calcular, 60 sería X, entonces X igual a 60. Reemplazamos. Y sería igual a 300 y en lugar de X escribimos 60. Miren. Y realizamos la división. 300 entre 60 es igual a 5. El valor de Y es 5. Quiere decir que se llegó en 5 horas. Conclusión. Si viajamos a 60 kilómetros por hora, llegaremos en 5 horas a nuestro destino. Ahora vamos al inciso C. Dice, si se llegó en 6 horas, o sea, ya sabemos a cuántas horas llegó, pero no sabemos a qué velocidad se viajaba. Entonces, investiguemos cuál es la velocidad a la que se viajaba. Ok, las horas están representadas por la variable Y. Entonces, sabemos que Y es igual a 6. Y también sabemos que la fórmula es Y igual a 300 sobre X. Con Y igual a 6. Ok, reemplacemos. El valor de Y es 6. Entonces, nos quedaría 6 es igual a 300 sobre X. Ahora despejamos. Con transposición de términos. La X está dividiendo, entonces del otro lado pasaría a multiplicar. Quedándonos. 6 por X es igual a 300. Y ahora, queremos el valor de X, despejemos. El 6 se está multiplicando, pasará a dividir. Por lo tanto, X es igual a 300 entre 6. Y 300 dividido entre 6 nos da 50. Por lo tanto, como conclusión tenemos que viajó a 50 kilómetros por hora. Para llegar en 6 horas, se debe bajar a 50 kilómetros por hora. Muy bien, jóvenes. Hemos resuelto el ejercicio por completo. Ya hemos llenado los espacios que faltaban de nuestra tabla. Ahora, los invito a continuar practicando, comprobando lo aprendido y resolviendo los ejercicios 4.4, inciso A e inciso B. Esto ha sido todo por el día de hoy, jóvenes. Espero que se encuentren muy bien. Nos veremos pronto en las siguientes clases. Que tengan un feliz día. Saludos. Saludos. ¡Gracias!